El pueblo se lo ganó, para el pueblo, lo que es el pueblo, para el pueblo. El carroso recibimiento a nuestro vicepresidente, incendiero Jorge Iglesias Espiner, de parte de los representantes de los pueblos de la patria grande, que se han unido en esta ocasión, congregándose en Quito, en la mitad del mundo, para iniciar tres días de ardua jornada, en donde se hablará de las metas y de los retos que tienen los gobiernos progresistas de la región, las personalidades de izquierda que estarán también presentes en el Encuentro Latinoamericano Progresista, el AP 2015. Nuestro vicepresidente Jorge Iglesias, en compañía del resto de autoridades, ingresando ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que durante tres días será escenario de este importante encuentro de la izquierda progresista latinoamericana. Bienvenido, vicepresidente. Para el pueblo, lo que es el pueblo, para el pueblo, revolución. Para el pueblo, revolución. Para el pueblo, revolución. Fuerte el aplauso para nuestro vicepresidente Jorge Iglesias, porque el pueblo se lo ganó. De pie para recibirlo. Bienvenido, vicepresidente. Lo que es el pueblo, para el pueblo, revolución. Para el pueblo, revolución. Para el pueblo, revolución. Para el pueblo, revolución. Para el pueblo. Para el pueblo, lo que es el pueblo, para el pueblo. Gracias. Buenos días, compañeros periodistas, por favor. Nos ubicamos en la parte superior del auditorio para no obstaculizar. Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos al segundo encuentro latinoamericano progresista, ELAP 2015. Damos un cálido recibimiento a las delegaciones de los 35 países de Latinoamérica, Europa, Asia y África que nos acompañan desde hoy. Bienvenidos sean todos ustedes al encuentro latinoamericano progresista en su segunda edición, ELAP 2015. Iniciamos. Queremos agradecer la presencia esta mañana del señor Vicepresidente de la República del Ecuador, Ingeniero Jorge Iglesias Espinel. A la Secretaria Ejecutiva del Movimiento Alianza País, Doris Solís Carreón. Al Ministro de Cultura y Patrimonio y Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento Alianza País, Guillón Ló. Al prefecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja. A la Vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, Anabel Hermosa. Nos acompaña también el Presidente pro-témpore del Frente Unidos y Presidente del Partido Socialista del Ecuador, Fabián Solano. Y un fuerte aplauso de recibimiento y bienvenida para las ministras, ministros de Estado, legisladores, autoridades nacionales y locales, Cuerpo Diplomático y por supuesto a ustedes. Bienvenidos. A continuación, escucharemos las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Salve Patria, mi re, ser tu patria, gloria a ti. ¡Gloria a ti! Ya tu vecho, tu vecho rebosa, yo ser más ya tu vecho rebosa, y tu frente, un frente radioso, más que el sol con temprano lucir. Y tu frente, tu frente, un frente radioso, más que el sol con temprano lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio y chinchas de coro, que amaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y ese cuento lo gastó, y esa sangre fue que me preguntó, no serás que tú. Dios miró y ese cuento lo gastó, y esa sangre fue que me preguntó, no serás que tú. Dios miró y ese cuento lo gastó, y esa sangre fue que me preguntó, no serás que tú. Dios miró y ese cuento lo gastó, y esa sangre fue que me preguntó, no serás que tú. Dios miró y ese cuento lo gastó, y esa sangre fue que me preguntó, no serás que tú. Por eso hoy, la izquierda latinoamericana y mundial se ha congregado en este encuentro latinoamericano-progresista, para intercambiar sus experiencias y sus procesos de transformación que han logrado junto al pueblo. Y precisamente para conocer más de esta segunda edición del ELAP y de quienes nos acompañarán en estas intensas jornadas de reflexión y debate, invitamos a Dori Solís Carrión, secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País. ¡Un caluroso aplauso! ¡Un caluroso! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución ciudadana! 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 ¡Viva la revolución ciudadana! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Viva la revolución ciudadana! ¡Que viva 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 la revolución ciudadana! Por ello, el ELAB 2014 nos convocó a discutir los retos de la izquierda latinoamericana en el poder, los retos en la lucha contra el capital financiero, el rol de los medios de comunicación, la emergencia de esa restauración conservadora que busca vanamente terminar con las revoluciones de la patria grande, la soberanía y la integración regional. En este año, queridos compañeros y compañeras, podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que la integración de nuestra América Latina se ha profundizado. La UNASUR y la CELAC han tenido importantes avances. El proyecto de la Agenda 2020 de la CELAC nos une hoy más que nunca con objetivos comunes y necesarios para enfrentar la reducción de la pobreza y la desigualdad, para la inversión en la educación, la ciencia y el conocimiento, palancas fundamentales para construir sociedades de igualdad de oportunidades, para proteger el ambiente y afrontar el cambio climático, para el desarrollo de la infraestructura y conectividad y para financiar este otro tipo de desarrollo en que nos encontramos empeñados. La integración de América Latina ya no es más una retórica. Basta un ejemplo. Hace unos días, los presidentes de UNASUR, Tabaré Vázquez, y nuestro compañero Rafael Correa, presidente de la CELAC, propiciaron un encuentro importantísimo aquí en Quito con los mandatarios de Venezuela y Colombia, el compañero Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, donde se llegó a un acuerdo inicial de siete puntos que propicie un diálogo con respeto y madurez en bien de nuestros pueblos. Así deben funcionar nuestros organismos de integración, con celeridad y eficacia para el bienestar de nuestras naciones y sin ningún tutelaje. ¿Qué diferencia con el pasado? Saludamos este importante encuentro de Venezuela y de Colombia. América Latina necesita organismos de integración que respondan a las demandas de sus pueblos, que respondan a sus necesidades y no a potencias imperiales. Hoy, el ELAB 2015 es otro ejemplo de integración política y diálogo desde nuestras organizaciones. Un año después, mucho de lo que preveíamos en el 2014, lamentablemente, se ha cumplido. La remetida de la restauración conservadora se evidencia en toda su magnitud. Atentan contra los gobiernos democráticos, atentan contra el orden constituido, pero sobre todo buscan violentar la voluntad de nuestros pueblos expresada en procesos democráticos. A ellos, a los enemigos de las transformaciones, les decimos con claridad y firmeza que no pasarán, que América Latina no volverá al pasado. Que sabremos no sólo defender las conquistas alcanzadas, sino avanzaremos en nuestra lucha por terminar las estructuras que nos han oprimido por siglos. Por eso, este ELAB 2015 es una gran oportunidad para fortalecer los escenarios de debate, de intercambio de experiencias y de acción conjunta. Estos tres días discutiremos nuevamente sobre los avances del socialismo del siglo XXI en América Latina, los avances en la lucha de los derechos humanos, también las estrategias de desestabilización contra las democracias en revolución, las alertas y lecciones que debemos obtener. Sobre el proceso de paz en Colombia, esa anhelada paz que no debe demorar en llegar. Compartiremos experiencias del ejercicio de gobiernos revolucionarios y discutiremos sobre las reivindicaciones de los pueblos afrodescendientes hoy que inicia el decenio de nuestros queridos pueblos afrodescendientes que están en la raíz profunda de nuestra América Latina morena. Analizaremos la restauración de las relaciones de Cuba y Estados Unidos y levantaremos con fuerza la voz de todos para exigir que se ponga fin al bloqueo económico inmoral, ilegal e ilegítimo que ha sufrido el pueblo hermano de Cuba. Hoy más que nunca, compañeras y compañeros, la izquierda latinoamericana y mundial, tenemos el reto de pensar qué mundo queremos, leer críticamente la globalización capitalista, reivindicar la integración global multipolar. Abogamos por una profundización de las relaciones sur-sur, donde sin duda la información y la comunicación estén al servicio del bien común y no al beneficio de grandes corporaciones. Nuestro encuentro coincide con la 70ª Asamblea General de la ONU, que ha tomado en cuenta las agendas progresistas y acaba de aprobar 17 grandes objetivos de desarrollo, como el fin de erradicar la extrema pobreza, pero también combatir la desigualdad y la injusticia y defender el planeta. Hoy, como lo ha dicho el compañero Rafael Correa en el seno de la ONU, se ha dado un paso adelante al colocar no sólo metas de mínimos, sino máximos sociales que realmente trastoquen las caducas relaciones de poder y promuevan el respeto al ambiente, la equidad, la paz, la justicia, la defensa del trabajo frente al capital. Revisando dichos objetivos, compañeras y compañeros, y sus metas, podemos decir con certeza que eso es lo que venimos haciendo y concretando los gobiernos de la izquierda latinoamericana en estos años, que nuestra región muestra ya avances innegables en esa dirección. Qué bueno que ahora los objetivos de la izquierda y el progresismo latinoamericano se conviertan en objetivos del mundo entero. Esto nos dice, compañeras y compañeros, que estamos en el camino correcto para hacer de América Latina una sociedad justa y equitativa y aportar a que el mundo sea mucho más justo y solidario. Esto nos enseña también que si queremos democracias sólidas y profundas, esta no puede coexistir junto a la miseria de muchos y la opulencia de unos pocos. Democracia debe ser sinónimo de redistribución de la riqueza y de justicia social. Que estos días de debates y reflexiones nos preparen también para enfrentar la cumbre del ambiente en el mes de diciembre en París. Si se logra que los acuerdos sean vinculantes, significará un giro importantísimo en la historia de la humanidad. Luchemos por ello, compañeras y compañeros. Sin duda que estamos en el camino correcto. Representamos una nueva izquierda para una nueva historia de América Latina y del mundo. Una izquierda contemporánea que respeta las particularidades de cada país, pero que está consciente que solamente con la unidad regional, con la construcción de poder popular y democracia participativa profunda y con claras agendas a favor del ser humano sobre el capital, podremos cimentar la sociedad socialista que todos anhelamos. Una izquierda que renunció a ser una eterna opositora y se atrevió a ser gobierno, a ser poder popular en el poder político. Somos democracias en revolución permanente. Que la reflexión nos convoque, pues, a una acción política efectiva, militante y solidaria. Hoy somos, queridas compañeras y compañeros, por sobre nuestras dificultades, ejemplo de humanidad para el mundo. Unidos saldremos adelante frente a las adversidades, como es la actual crisis económica internacional, que no la causamos nosotros, sino aquellos que privatizaron las ganancias y ahora quieren socializar las pérdidas. Aquellos que causan violencia y muerte con sus políticas de guerra por el mundo. Vivimos la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Debemos decir al mundo desde este encuentro un ya basta a ese capitalismo salvaje. Que la humanidad no es mercancía que se vende al mejor postor. América Latina, compañeras y compañeros, tiene la misión histórica de ser ese nuevo continente que afirme el camino del socialismo frente a la barbarie. Una vez más, sean todas bienvenidas y bienvenidos. Gracias de corazón por responder a la convocatoria del ELAB 2015, el Movimiento Alianza País. Nuestra revolución ciudadana les recibe con alegría, con enorme respeto y admiración. Que estas jornadas sean fructíferas en reflexión, en análisis, en solidaridad, por una América Latina más justa, pero sobre todo más equitativa y soberana. ¡Que viva la unidad latinoamericana! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva el encuentro latinoamericano progresista! ¡Que viva el socialismo del buen vivir! Gracias. Agradecemos la intervención, las palabras y la reflexión de Doris Solís Carrión, secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País. Les recordamos que este evento está siendo transmitido en vivo, vía streaming y a través de los portales alianzapaís.com.es, el app ecuador.com y ecuadorenvivo.com. América Latina ha dejado de ser una región periférica. La mayoría de sus países en el último decenio han transitado hacia una economía de renta media debido a políticas redistributivas, superando el dogma neoliberal. Sin duda, el factor más importante ha sido que los nuevos gobiernos progresistas han impulsado un nuevo regionalismo basado en el regreso del Estado, la soberanía y la justicia social. A continuación, les presentamos un video introductorio del ELAP, el Encuentro Latinoamericano Progresista 2015. 1989, se decía que llegaba el fin de la historia. Estados Unidos y el capitalismo triunfaban en el mundo. Pero con la llegada del nuevo milenio, nuevos polos de poder emergieron. América Latina demostró que no había llegado el fin de la historia. Mar del Plata, 2005. El continente ha cambiado de la mano de grandes líderes comprometidos con sus pueblos. La integración fue el camino correcto. Nuestras democracias en revolución son soberanas. Nuestras democracias en revolución le han apostado a la justicia social. Más de una década de transformaciones que quieren ser detenidas por los mismos de siempre. Aquellos que nos robaron la esperanza pretenden retomar el poder. Pero el pueblo sigue firme del lado del cambio y la transformación. Ecuador es parte de este proceso de cambio de época. Vive la revolución de la alegría. Hoy el Ecuador se convierte en el epicentro de la reflexión y el debate político continental y mundial. Por segundo año, Ecuador organiza el Encuentro Latinoamericano Progresista. Solo la unidad nos hará fuertes. Somos más los que creemos en los cambios profundos. Que nos roben todo, menos la esperanza. Vamos a construir agendas comunes. Vamos a defender a los gobiernos democráticos y progresistas de la región. Vamos a seguir construyendo esta patria grande soberana con todas las manos y todas las voces humanistas de esta hermosa Latinoamérica. Con infinito amor. Segundo encuentro latinoamericano progresista, el AP, Ecuador 2015. Democracias en revolución por la soberanía y la justicia social. ¡Alegría! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Doris Solís Carrión, Secretaria Ejecutiva del Movimiento Alianza País Gustavo Baroja, Prefecto de la Provincia de Pichincha Anabella Hermosa, Vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito Fabián Solano, Presidente del Partido Socialista del Ecuador y Presidente del Frente Unidos Ministras y Ministros de Estado, Legisladores, Autoridades Nacionales y Locales Cuerpo Diplomático y Amigas, Amigos de la Patria Grande y del Mundo Bienvenidas, Bienvenidos, Amigos de América Latina, del Caribe, del planeta entero a este pequeño país, pero grande en sueños, en dignidad, en soberanía y en propuestas para el mundo Bienvenidas, bienvenidos todos Bienvenidos a ELAB 2015 Nuestro segundo ELAB, un encuentro para debatir, para discutir, para conocernos A veces no nos conocemos lo suficiente entre hermanas y hermanos para aprender de nuestras luchas, de nuestros logros, de nuestros errores también de los obstáculos que hemos tenido que sobrellevar Compañeras, compañeros A una derecha transnacional articulada se le responde con una izquierda de patria grande organizada Aquí, queridos, queridas militantes de Alianza País, del Frente Unidos y de los más de 60 partidos y movimientos internacionales que nos acompañan tienen una gran oportunidad para conocerse para aprender de cada uno de los procesos progresistas y revolucionarios de nuestra región Podrán enterarse, por ejemplo, del estado actual de las negociaciones de paz en Colombia Esta paz que es de todos nosotros Porque la paz en Colombia es la paz de toda América Latina, compañeras, compañeros También podrán enterarse de cómo se consiguió este gran triunfo ese gran triunfo del pueblo cubano en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos Cuáles son las reflexiones, las visiones de la dirigencia revolucionaria para encarar lo que sabemos es también un cambio de estrategia por parte de Washington más que un convencimiento repentino de las virtudes socialistas Podremos aprender de primera mano cómo avanza este gran proceso de recuperación de la identidad de los niños robados durante la dictadura argentina Aquí está Estela de Carlotto Presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo Un ejemplo de lucha para todos Está aquí para contarnos cómo avanza este proceso Gracias Estela por estar aquí y por inspirarnos Gracias Además de conocernos Es importante intercambiar ideas sobre cosas que van desde cómo darle respuestas inteligentes a prácticas antidemocráticas hasta cómo enfrentar crisis económicas globales ajenas a nuestro control y las injerencias externas de siempre De hecho la semana pasada Hablando de injerencias externas Ecuador fue señalado Esta vez por una instancia europea por una supuesta falta de libertad de expresión en nuestro país otra vez Increíble Como que si aquí viviéramos en un país sin libertad de expresión No deja de admirarnos la ligereza con la que se dicen las cosas El ELAP entonces es muy bueno para nuestra militancia Este encuentro es a más de todo lo anterior un verdadero ejercicio de formación política para nuestra militancia Disfruten este ELAP compañeras, compañeros Aprovechenlo en su máximo Compañeras, compañeros hemos avanzado mucho en estos últimos años Nuestros procesos progresistas han logrado triunfos inesperados en la reducción de la pobreza de la desigualdad en el contexto del continente más desigual del planeta un estatus que todavía nos debe llenar de vergüenza a los latinoamericanos También hemos conseguido grandes logros en asentar nuestra soberanía en avanzar en nuevos y verdaderos mecanismos de integración ya lo decía Doris y de consulta política la UNASUR la CELAC y la ALBA hemos avanzado muchísimo en desmontar aquella perversa institucionalidad del neoliberalismo aquella perversa institucionalidad del neoliberalismo la gran apuesta del neoliberalismo fue siempre sembrar raíces institucionales profundas se creó un Estado neoliberal por lo que en nuestro caso la única manera de desmontarlo fue a través de un proceso constituyente que vuelva a trazar las reglas de juego y la institucionalidad del Estado cuánto nos ha costado volver a tener Estado volver a la noción la noción del contrato social dar importancia a lo público y luchar para que lo público sea lo mejor y no una mera dádiva demagógica con fines politiqueros cuánto nos ha costado algunos ultras se los llaman algunos países supuestamente radicales pero en realidad guardianes del status quo sin propuestas sin programa tienen la desfachatez de quejarse de que todavía no hemos acabado con el capitalismo aseverar esto es no entender la historia es no entender las circunstancias que permiten las grandes transformaciones el hecho de que para profundizar las revoluciones se necesita un actor revolucionario es no darse cuenta de lo complejo y de lo absolutamente revolucionario que fue pasar de la anarquía neoliberal a una era post neoliberal en el contexto de tantos candados legales de tanta resistencia por parte de nuestra burguesía y de tanta presión e intimidación internacional hay que ser más responsable con las cosas que se dicen por supuesto los mismos que se quejan de una falta de radicalismo salen hoy a las calles a oponerse al alza de los impuestos sobre las grandes herencias de las grandes fortunas y en contra de los impuestos sobre la especulación de la tierra radicales impolutos que participan de marchas organizadas por la derecha para impedir las políticas redistributivas de un gobierno de izquierda que cinismo imagínense ustedes medidas absolutamente razonables muy parecidas a las que fueron aplicadas por los estados de bienestar social pero muy capitalistas europeos como lo son los impuestos sobre las herencias de los más ricos y esas medidas resistidas por los mismos que se quejan de que no hemos acabado con el capitalismo y de nuestra falta de radicalidad hay que ser más serio estas medidas insisto moderadas que nos alejan de un capitalismo aún con rasgos premodernos y feudales un capitalismo decimonónico generaron marchas muy violentas y un clima de polarización política que no veíamos hace tiempo y se quejan de que no avanzamos lo suficientemente rápido vamos vamos hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando hacia la construcción de un estado nacional socialista hacia la consecución de una democracia radical y del poder popular pero aquí la revolución se hace los pies en la tierra con realismo utópico compañeras compañeros ¿qué nos hace falta por hacer entonces? bueno muchísimo creo que todavía tenemos que avanzar mucho en cuanto a ese gran anhelo de cambiar nuestra matriz productiva en el mundo existen fundamentalmente dos tipos de redistribución una la redistribución interna interna de los países que por sí sola en el caso de la región insisto más desigual del planeta podría eliminar la pobreza en la mayoría de nuestros países y ciertamente aquí en el Ecuador es la primera forma de redistribución la interna pero existe un segundo tipo de redistribución que es la redistribución de la riqueza mundial no solamente dentro de los estados y es esta que nos va a permitir ser más soberanos menos periféricos y con mayor poder relativo para poder participar de las grandes decisiones de la humanidad la mejor manera de redistribuir riqueza entre los estados es cambiando nuestro rol en la división internacional del trabajo es decir cambiar nuestra matriz productiva dejar de ser exclusivamente productores y exportadores de materias primas e importar todo lo demás para industrializarnos y sobre todo para producir bienes con alto componente tecnológico y de conocimiento nuestro vicepresidente les podrá contar ahora mucho más sobre los avances que desde Ecuador estamos llevando a cabo para sembrar esa diversificación productiva no obstante como región como región y hay que incluir también Ecuador seguimos siendo todavía a pesar de todos nuestros esfuerzos países fundamentalmente primarios exportadores ese es un gran reto un reto más inmediato que todos enfrentamos en la actualidad es la crisis global que no hemos generado nosotros y que ahora afecta los precios de nuestros productos de exportación y además en nuestro caso con apreciación del dólar no hay solución mágica y evidentemente habrá que hacer ajustes pero lo más importante es no dar marcha atrás en cuanto al modelo de desarrollo que hemos propuesto desde nuestros respectivos procesos progresistas en estos últimos años debemos seguir compañeros compañeros esto es importantísimo debemos seguir en la misma dirección con el mismo horizonte hemos demostrado que América Latina sin políticas de austeridad sin aplicar políticas de austeridad peor aún en tiempos de crisis puede salir adelante la austeridad es una falacia hemos demostrado que se puede garantizar derechos subir salarios y al mismo tiempo reducir desempleo uno de los grandes mitos de la ortodoxia neoliberal hay que trabajar más que nunca para que el sector público que ya lo hace en Ecuador ya lo hace y que el sector privado que puede hacer mucho más inviertan en el país generando efectos contracíclicos generadores de actividad económica es vital no ceder ante la remitida de los nostálgicos del neoliberalismo que pescan a río revuelto para tratar de reencauzar nuestros procesos hacia horizontes funestos no demos una salida neoliberal a la crisis no demos una salida neoliberal a la crisis si América Latina cede marcaremos un fin de ciclo cuando lo que debemos hacer es todo lo contrario reinventarnos para continuar y profundizar esa disputa por alcanzar sociedades más justas porque no nos engañemos los antagonistas siguen vigentes compañeras compañeros hay que reinventarse siempre debemos hacerlo a través de ustedes la militancia los ciudadanos comprometidos con la patria justa ahora más que nunca debemos redoblar nuestros esfuerzos por hacer política por estar en los barrios en el territorio con nuestra gente los movimientos y partidos políticos tienen que generar su propia iniciativa política los movimientos y los partidos tienen que tener su iniciativa política propia la mística que nos permitirá ser siempre alegres vigentes al pie de la lucha en organizaciones políticas con energía revolucionaria las juventudes de nuestro movimiento y ahora hace poco tuvimos un ELAP Juventudes compañeras compañeros como nos habíamos comprometido el año pasado en el ELAP del año pasado tuvimos un encuentro de ELAP Juventudes que fue un gran éxito bueno esas juventudes deben organizarse en brigadas juveniles recorrer el país trabajar en las comunidades hacer trabajo político ahora que estamos enfrentando las secuelas de la erupción del volcán Cotopaxi bueno compañeras compañeros organizarnos en brigadas para recoger ceniza ayudar a la gente a limpiar sus casas sus patios sus calles respetando por supuesto todas las consignas de seguridad y sin intrometerse en las labores del Estado se nos viene quizás un fenómeno del niño ¿qué vamos a hacer desde la militancia? debemos estar organizados desde Alianza País para ayudar a nuestra gente hay que hacer trabajo político encuentros debates actividades culturales y activar sobre todo sobre todo eso activar los mecanismos de participación ciudadana de participación barrial para que nuestra militancia pueda ser escuchada para que nuestra militancia pueda opinar y para que nuestra militancia pueda sentirse cada vez más parte de este proceso de revolución ciudadana la revolución ciudadana es de ustedes la revolución ciudadana es de la gente la revolución ciudadana es del pueblo gracias gracias de nuevo por estar todos aquí por confiar en nosotros en la organización de este gran encuentro por estar presentes gracias a nuestros invitados internacionales por estar presente ese día 30 de septiembre una fecha tan importante para nosotros disfruten de estos días de solidaridad de intercambio fecundo y de reflexión que viva la patria grande venceremos muchas gracias aplausos ¡Fuera la justicia América Latina! ¡Fuera el país de la justicia ¡Fuera el país de la justicia ¡Fuera la justicia ¡Fuera la justicia! ¡Fuera la justicia! Agradecemos las palabras de Guillaume Long presidente de la comisión de relaciones internacionales del movimiento Alianza País recordándoles que las 13 mesas de diálogo y debate serán transmitidas por el portal Ecuador Inmediato así como las 3 conferencias magistrales Gracias Marcela Este presente y futuro de la región y del mundo dependen de mujeres y hombres comprometidos con las causas justas y las transformaciones sociales Y es por ello que invitamos esta mañana al señor vicepresidente de la República del Ecuador Ingeniero Jorge Glass Espinel fuerte aplauso para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo Buenos días con todos y con todas que hermosa mañana cuando las fuerzas progresistas de la región y del mundo se unen para debatir acerca de lo que hemos avanzado advertir las amenazas unirnos prepararnos para esa construcción permanente de este socialismo del siglo XXI que vibra con una fuerza que no han podido detener los retardatarios la restauración conservadora la nueva derecha como se califican algunos y vamos a hablar un poco acerca de eso en estas palabras de bienvenida un saludo muy especial a Dori Solís secretaria ejecutiva Alianza País muchas gracias Dori por tu liderazgo en la organización de este segundo encuentro Guillaume Lom nuestro ministro de cultura y presidente de la comisión de relaciones internacionales de Alianza País querido compañero Gustavo Baroja prefecto de la provincia de Pichincha compañera Anabel Hermosa vicealcaldesa del distrito metropolitano de Quito Quito la capital de Unasur que nos da la bienvenida Fabián Solano presidente del partido socialista y presidente del frente unidos las fuerzas progresistas un saludo muy especial a la señora Estela de Carlotto presidenta de Abuelas de la plaza de Mayo que privilegio que usted esté en Ecuador y que privilegio poder saludarla los compañeros los hermanos cubanos bienvenidos les doy un abrazo a la entrada que privilegio saludarlos compañeros y compañeras asambleístas representantes de gobiernos autónomos descentralizados cuerpo diplomático compañeros del gabinete ministerial de la revolución ciudadana bienvenidos a todos bienvenidos amigas y amigos compañeros y compañeras de América Latina de Europa Asia y África un saludo muy especial a nuestros invitados académicos luchadores destacados por los derechos humanos bienvenidos expresidentes y vicepresidentes de países hermanos países progresistas damos además la bienvenida a los cinco hermanos luchadores cubanos luchadores antiterroristas cuba ejemplo eterno para todos nosotros para nosotros es un gran honor tenerlos en nuestro país a ustedes que con sus luchas en nuestra región y el mundo han iluminado y han inspirado nuestra revolución nuestra revolución ciudadana y han llenado de dignidad y esperanza a toda la patria grande su ejemplo de lucha por un mundo mejor nos alienta todos los días para continuar profundizando los cambios de nuestros procesos revolucionarios hoy más que nunca debemos seguir luchando frente a las adversidades que son muchas pero que solo nos dan más fuerza para defender lo logrado en beneficio de las grandes mayorías de nuestro pueblo un saludo muy especial un saludo muy fuerte a nuestra querida militancia de Alianza País y el Frente Unido aquí presente anfitriones y al fin y al cabo de esta fiesta de los pueblos bienvenidos queridos compañeros queridas compañeras son ustedes quienes cada día están forjando este maravilloso proyecto defendiéndolo en las calles y en las plazas contra el embate desestabilizador con mucha fuerza aquí están los compañeros de Jota País un abrazo para esas juventudes sangre nueva sangre ardiente de la revolución un agradecimiento muy especial a los organizadores de este encuentro la compañera Dori Solís y el compañero Guillón Long muchas gracias en nombre del compañero presidente Rafael Correa Delgado líder de esta revolución ciudadana presidente de los ecuatorianos por mandato popular así a algunos no les guste y en nombre del mío propio permítame darles la bienvenida a Quito la capital de UNASUR bienvenidos al Ecuador inmenso país en hospitalidad y en cariño que hoy los recibe con los brazos abiertos bienvenidos hermanos y hermanas ha pasado casi un año ya desde aquel 30 de septiembre del año 2014 en que en el marco de la clausura del ELAP 2014 en la plaza de San Francisco en esta misma ciudad los movimientos progresistas que hoy nos convocamos aquí nuevamente convinimos en aprobar la declaración por la segunda emancipación latinoamericana un año en el que hemos sido consecuentes con nuestros principios con nuestro discurso hemos sido consecuentes con nuestras acciones un año en el que hemos fortalecido la presencia de los movimientos progresistas en nuestros territorios en la región entera todo esto a pesar de las turbulencias en el contexto geopolítico global y en la economía mundial a pesar de las afrentas de los poderosos que no se resignan a haber perdido el control que les permitía manejar a su antojo la economía la comunicación el destino y los sueños de nuestros pueblos si miramos con detenimiento el mapa político y económico regional confirmaremos los grandes avances logrados por las fuerzas progresistas revolucionarias en nuestro continente estos avances de los pueblos latinoamericanos son el resultado concreto y tangible del trabajo político y de la organización social alcanzado en estos intensos años por las fuerzas que ustedes y nosotros representamos aquí y ahora es el resultado del progresismo moderno inteligente que planifica y ejecuta con un horizonte claro la gente los antes olvidados sus derechos sus necesidades privilegiando la dignidad humana por sobre el capital por sobre la insaciable acumulación por sobre la ambición desmedida ese es el socialismo del siglo XXI que estamos construyendo las fuerzas progresistas teniendo siempre presente que el único mandante es el pueblo y que a él debemos cada acción y cada decisión que tomamos día con día este encuentro nos convoca tras muchos años de lucha en cada uno de nuestros países cada historia es distinta pero con todos contamos objetivos comunes creemos en el ser humano en la justicia social en la equidad en que todos tengan las mismas oportunidades y en que todos tengan los mismos derechos mucho se ha conseguido en estos años porque hay una izquierda que se animó a tomar el poder y a dejar de lado las conversaciones de café sobre revolución inmaculada nos animamos a escuchar la voz potente de nuestros pueblos que exigían cambiar los sistemas económicos y sociales perversos que dominaban nuestros países que dominaban nuestra región claro que todavía falta mucho pero gracias a grandes líderes que nos ha dado la historia reciente líderes como Lula y Dilma en Brasil líderes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela Néstor y Cristina en Argentina Pepe Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay Daniel en Nicaragua Fidel y Raúl en Cuba Rafael Correa en nuestro país tantos otros luchadores que han hecho que hoy el camino esté trazado para que América Latina siga a la vanguardia de las acciones y prácticas políticas transformadoras y progresistas este proceso en muchos de nuestros países es irreversible porque los pueblos ya cambiaron su forma de pensar y de actuar ya no nos vemos como la sumisa mano de obra de los grupos de poder sino que nos reconocemos como actores protagonistas en la construcción del buen vivir de una patria nueva libre equitativa soberana alegre revolucionaria por eso quienes aquí estamos nos reconocemos trabajadores de este proceso que todavía está en construcción eso tenemos que tenerlo muy claro en el caso ecuatoriano son muchos los logros que conseguimos gracias al liderazgo de Rafael Correa Delgado gracias al trabajo duro y a que nos animamos a dejar atrás el dogma dominante que nos hizo creer que no se puede eso nos dijeron por muchas décadas que es imposible hacer las cosas de otra manera hasta que las hicimos y funcionaron infinitamente mejor que las formas anteriores y por eso estamos aquí con el respaldo popular con el respaldo de un pueblo con el respaldo de una nación entera nos decidimos a cuestionar a criticar el paradigma neoliberal como un destino manifiesto eso nos decían antes como un camino inexorable muestra de aquello es que desde el inicio de nuestro gobierno hemos invertido por ejemplo lo que antes llamaban gasto hemos invertido en educación alrededor de 20 mil millones de dólares esta es la más grande demostración de que hacemos lo que decimos y que decimos lo que pensamos ya hay más de 11 mil jóvenes ecuatorianos estudiando con becas completas en las mejores universidades del mundo para que cuando regresen ese gran conocimiento esté al servicio del país de todos los ecuatorianos gracias a una estricta política de crecimiento con justicia social 1.6 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza estructural formando una nueva clase media emprendedora y pujante mientras que 900 mil compatriotas salieron de la pobreza extrema en el mismo periodo y ahora tienen una vida digna con salud educación educación provista por el Estado educación gratuita no hay donde perderse compañeros ya lo han dicho en el podio quienes me perseguieron en la palabra la eliminación de la pobreza debe ser siempre nuestra hoja de ruta y nuestro camino a seguir nuestro norte ahora estas transformaciones que son reconocidas por la ciudadanía por el último estudio del latinobarómetro el 56% de los ecuatorianos manifestaron con mucha fuerza que el país está siendo gobernado para bien para bien de todo el pueblo y no solamente como antes para una minoría privilegiada siendo el ecuatoriano el índice más alto de toda la región lo cual nos llena de mucho orgullo esta revolución ciudadana marca el camino y marca la ruta y con mucho orgullo ¿por qué no decirlo? no solo para el ecuador sino para la región en su conjunto hoy el gran reto de los gobiernos progresistas y revolucionarios en nuestra América es construir una estrategia regional inteligente y organizada que tenga la suficiente fuerza y solidez para frenar la restauración conservadora que pretende retomar el poder y tenemos que estar muy atentos a esto calentando las calles está sucediendo en todos nuestros países manipulando la información a través de los grandes medios de comunicación y auspiciando los golpes blandos tema que también será tratado en este encuentro que sin tapujos buscan desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región porque no pueden hacerlo por la vía democrática saben que no cuentan con la confianza de sus pueblos porque ya los han traicionado una y otra vez la derecha mundial está bien organizada tiene muchos recursos opera de las formas más inusitadas y más violentas por eso es imperativo que nos organicemos que concertemos que actuemos unidos como un puño hay que estar muy atentos compañeros estemos atentos a los discursos de la restauración conservadora que se repiten en todos nuestros países veamos ahora una nueva restauración conservadora una nueva derecha que dice que puede hacerlo mejor cuando en el pasado saquearon y quebraron a nuestros países escuchemos con atención como esa nueva derecha habla de objetivos sociales los lobos disfrazados de ovejas pero nunca más compañeros la revolución socialista el progresismo las fuerzas progresistas de la región estamos muy atentas la ciudadanía no se deja engañar es también responsabilidad nuestra mantener latente el recuerdo del sálvese quien pueda del neoliberalismo que saqueó nuestras economías y en el caso ecuatoriano hasta destruyó nuestra moneda hoy los desafíos son muchos hoy las fuerzas hegemónicas globales están unidas y coordinadas y están con desesperación por lo tanto son más peligrosas de volver a captar el poder para volver a servirse del poder y saquear nuestros países lo vemos todos los días en Venezuela en donde las viejas oligarquías no tienen vergüenza en menoscabar la imagen de su propio país de orquestar rumores falsos para crear zozobra en sus propios coterráneos lo vimos en los golpes de estado en Honduras y Paraguay donde una supuesta legalidad otorgada por los congresos se destituyeron presidentes progresistas democráticamente elegidos en las urnas lo vemos en los intentos de desestabilización que se dieron y que continúan en Bolivia Argentina Brasil y en nuestro país en Ecuador los antiguos grupos de poder cuentan con recursos infinitos tanto financieros como de comunicación prefieren instalar instalar el caos en cualquiera de nuestros países antes de permitir que las grandes mayorías puedan tener un futuro de dignidad no tienen el menor empacho en tratar de destruir sus propios países con tal de volver a captar el poder pero hay quienes por eso por eso mismo hay quienes que no están interesados en que funcione UNASUR en que funcione la CELAC como espacios potentes de integración política económica y geoestratégica no podemos permitir que nos dividan no podemos permitir que nos debiliten debemos mantener ese espíritu combativo que nos ha traído hasta aquí con mucha más fuerza que nunca no podemos olvidarnos ni por un segundo que estamos haciendo lo correcto para nuestros pueblos para nuestros ciudadanos para nuestros jóvenes para nuestra gente y eso es lo que quieren romper nuestra tarea inquebrantable es combatir la pobreza la desigualdad construir sociedades libres de toda forma de sometimiento y de toda forma de esclavitud nuestro horizonte es construir una América Latina un sur global basado en la dignidad y la felicidad de nuestros pueblos permítame insistir en esta idea el neoliberalismo el imperialismo tiene colectivos de pensamiento tiene recursos están unidos están coordinados que que son si no las ONGs que con financiamiento recursos humanos pretenden imponer agendas extranjerizantes sobre la democracia de nuestros países agendas extranjerizantes sobre nuestra Amazonía agendas extranjerizantes sobre nuestros recursos naturales no renovables y nuestros recursos naturales renovables de esas instituciones salen asesores consultores y especialistas que están todos los días construyendo una amplia red de redes de comunicación y coordinación con la derecha mundial sin embargo si logramos estar organizados con el apoyo de los intelectuales de izquierda que estamos congregados que están congregados aquí podremos fácilmente neutralizar toda esa estructura de la restauración conservadora global y regional para ponerles un ejemplo de nada le sirvieron todos esos tanques de pensamiento para frenar el triunfo de la izquierda encabezada por Jeremy Corbyn quien recientemente asumió el liderazgo del partido laborista británico no pudieron frenarlo aprovechamos para enviarle un saludo latinoamericano y le deseamos lo mejor en su lucha por construir construir un país más justo y solidario en el Reino Unido tampoco les han servido estas fundaciones a la extrema derecha española para frenar el avance de los compañeros de Podemos a ellos a Pablo Iglesias nuestro abrazo latinoamericano LELAP y todos los esfuerzos de coordinación de la izquierda deben servir para frenar a esos grupos de extrema derecha e impedirles lo digo con claridad nuestra estrategia nuestra agenda nuestro esfuerzo es impedir que la derecha regrese al poder y que el progresismo siga generando buen vivir en los países latinoamericanos y en los países de la región y por qué no decirlo en una estrategia global del buen vivir para todo el mundo si ellos organizan una estrategia nosotros tenemos que organizar diez estrategias si ellos producen diez ideas que fundamentan su concepción neoliberal del mundo del sálvese quien pueda de servir al capital de explotar a los trabajadores nosotros tenemos que tener la capacidad de articular a todo nuestro contingente de intelectuales de izquierda muchos de ellos aquí presentes para producir no cien sino mil ideas argumentos y debates que contrarresten y desenmascaren sus intereses frente a nuestros pueblos todos nuestros países necesitan inversión pero tiene que ser una inversión que respete los derechos laborales y los derechos de la naturaleza nuestras legislaciones que respeten nuestras leyes no podemos permitir más desastres como el de Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana nunca más no podemos permitir que fondos buitre atenten contra la soberanía de nuestras naciones es necesario por eso que avancemos en la negociación que lideran los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica para un nuevo tratado internacional sobre transnacionales y derechos humanos no podemos permitir que la derecha nos robe nuestros referentes que son y siempre debieron ser como la libertad la democracia el derecho al desarrollo no podemos dejar que se adueñen de la idea de eficiencia del servicio público de excelencia prohibido olvidar insisto la nueva derecha la restauración conservadora quiere coger banderas de la izquierda a donde estamos compañeros estaremos ahí para señalarlo advertirlo a nuestros pueblos de que nuevamente insisto lobos se visten de ovejas recordemos que el neoliberalismo nos vendió la idea de que lo público era sinónimo de ineficiencia de desastre y en esta década les hemos demostrado una y otra vez que no es así que somos capaces de tener un servicio público de excelencia al servicio de la gente no rendidos al mercado como se nos pretendió adoctrinar en décadas anteriores vendidos al neoliberalismo al que salga al que pueda cuando nos dijeron nadie nos hablaba de patria no nos dijeron que éramos una nación todos hablaban de mercado y nadie hablaba de ciudadanos hablaban de consumidores hoy somos naciones y somos ciudadanos en América Latina nunca más que nos vengan a hablar de mercado somos naciones como mercado y somos ciudadanos y ciudadanas tampoco debemos tener vergüenza de hablar de riqueza la nueva izquierda no debe tener vergüenza de hablar de riqueza porque para terminar con la pobreza tenemos que generar riqueza para redistribuirla para que pueda transformarse en educación salud y en empleos dignos para nuestro pueblo no podemos seguir siendo la región más desigual del planeta ya lo dijo Guillón esto debe llenarnos de vergüenza todos los días es una vergüenza para todos nosotros por eso en nuestro país hemos entendido que para combatir la desigualdad y la dependencia tenemos que avanzar hacia un cambio radical en nuestro sistema productivo donde dejemos de ser proveedores de materias primas con bajo o nulo valor agregado de hecho esa fue para los compañeros y compañeras que nos visitan que son nuestros huéspedes en nuestro hermoso país esa fue nuestra propuesta de campaña en el año 2013 probablemente algo que era muy difícil de comunicar en su momento y que probablemente no nos dio ni un voto pero fuimos responsables y advertimos en medio de esa campaña electoral que podía pasar lo que está sucediendo ahora nosotros no controlamos el precio del petróleo no controlamos los precios de ese mercado global de materias primas de productos tradicionales de exportación nosotros no controlamos ni siquiera en el caso ecuatoriano la política monetaria no tenemos moneda propia así que ese gran desafío que si lo hacemos regionalmente lo podemos hacer con mucha más eficiencia de dar ese paso a que la región América Latina sea agregador de valor generador de ideas de tecnología conocimiento e innovación latinoamericana en definitiva generar una economía del conocimiento que se base en recursos infinitos de alto valor agregado y de bajo impacto ambiental yo con mucho orgullo en distintas intervenciones digo con mucha fuerza que aquí en el Ecuador vamos a producir más estamos de hecho produciendo más contaminando menos gracias a nuestra política de cambio de matriz energética que permitirá que el próximo año más del 90% de la energía eléctrica en mi país venga del agua sea energía renovable energía que contamine cero energía barata pero por sobre todo sostenible ese famoso trilema energético de disponibilidad de energía accesibilidad y sostenibilidad ambiental aquí en el Ecuador país progresista ya está resuelto en beneficio de todos tenemos que trabajar por un sistema económico basado en el talento de nosotros de nuestra gente esta izquierda esta nueva izquierda entiende que hoy el desafío es dejar de depender de los precios de mercados extranjeros en los que no tenemos control y generar nuevos productos generar nuevos mercados que las grandes innovaciones sean latinoamericanas ese es el gran desafío que la producción de mayor valor agregado se realice aquí para que las ganancias se queden en nuestros países y generen más riqueza en nuestros países por eso el cambio de matriz productiva quizás es el cambio más importante en la historia de nuestro país y ojalá de la región un cambio en la forma de trabajar de producir de educarnos de planificar y de negociar con las denominadas potencias hegemónicas es un cambio urgente lo debemos realizar juntos y lo tenemos que realizar ahora desde la política pública atención que esa es otra muletilla de la restauración conservadora no se preocupen que el mercado le va a dar resolviendo esto de la innovación el mercado va a suscitar la investigación y la industrialización en sus países no se preocupen el mercado le va a dar construyendo las hidroeléctricas y todos tendrán energía barata y energía renovable mentira no puede haber una agenda de desarrollo sin política pública clara en lo productivo en lo social en lo estratégico en lo energético en la agenda de innovación desde la política pública para la gente si lo hiciera el mercado si lo hiciera el mercado que no lo hizo en nuestra región no sería para la gente sino para las grandes corporaciones para generar más riqueza para las grandes corporaciones a costillas de la gente es ahí el gran desafío desde la política pública y es por eso que este encuentro progresista es tan importante porque aquí se generarán ideas conceptos debates doctrinas desde la política pública para toda la gente desde la eficiencia desde el desarrollo con igualdad con justicia social es que planteamos este cambio profundo del tejido productivo del país para crecer desde todos los rincones de la patria y alcanzar el buen vivir para todos y para todas precisamente para combatir la injusticia y la inequidad es que en mayo de este año enviamos a la asamblea nacional legislativa la ley de herencias que establece un impuesto a partir de un sistema proporcional que está en debate está demostrado que sin impuesto a la herencia las tasas de acumulación y desigualdad se potencian en nuestra región atentando contra la meritocracia y convirtiendo a nuestras sociedades en aristocracia que es lo que busca la restauración conservadora donde la riqueza se define por el apellido y no por los méritos alcanzados y los logros realizados con esfuerzos de los ciudadanos esta ley que no busca más que la equidad y la justicia social y solamente afecta al segmento más rico de la sociedad mucho menos del 2% de los ecuatorianos según ha surgido de un amplio debate nacional paradójicamente este proyecto de ley generó la unión de todos los grupos de oposición desde la extrema izquierda hasta la derecha más conservadora bueno la derecha creo que lo comprendemos todos están defendiendo patrimonio intergeneracional pero como nos explicamos y para los compañeros que nos visitan de otros países como se explican ustedes que en una marcha esté una supuesta extrema izquierda marchando en contra de un gobierno que más el que más logros sociales ha tenido el que más inclusión ha logrado y dentro de sus consignas en sus marchas está por ejemplo la estatización de la banca privada pero aladito nomás en la misma marcha marchan la bancocracia la extrema derecha con los candidatos representantes de la bancocracia banqueros en términos sencillos marchando junto a la extrema izquierda el uno está promulgando la estatización de la banca privada y están marchando de la mano con un banquero para que vean cómo se unen un banquero privado para que vean cómo se unen contra la revolución sin ninguna lógica ni concierto y ahora esa derecha conservadora con el apoyo internacional de los medios de comunicación busca volver a captar el poder y el auspicio de la extrema izquierda en el caso ecuatoriano cómo explicar regresando la idea de la ley de herencia que sean las cámaras empresariales las que se pronuncien en contra de esta ley que no modifica estructura de costos que no modifica renta sólo se trata de patrimonio intergeneracional cómo entender que ciertas organizaciones que se denominan de extrema izquierda estén en contra de una de las luchas ideológicas más importantes del socialismo cómo explicar que la mal llamada izquierda se oponga en las calles a una medida redistributiva estos son los desafíos a los que nos enfrentamos hoy los gobiernos progresistas y la única forma de afrontarlos es desde la unidad compañeros la organización y los espacios de generación de ideas como este encuentro nuestro reto es institucionalizar pensamientos políticas y regulaciones regionales que nos permitan consolidar sinergias regionales aprovechar de forma colaborativa solidaria y eficiente nuestras riquezas y recursos naturales y aquí adquieren particular importancia la integración energética la integración productiva regional y la agenda regional de innovación ciencia y tecnología hago otro paréntesis he tenido enormes privilegios en el ejercicio de esta función como vicepresidente constitucional de la república y como vicepresidente de alianza país uno de esos grandes privilegios es haber podido conversar haber podido aprender en conversaciones con enormes líderes con Pepe Mujica con el comandante Raúl Castro en mi última visita a la hermana a la hermana república de Cuba conversando con el presidente Raúl Castro me contaba esta historia en pleno periodo especial con el impacto en la economía cubana estaba reunido el equipo de gobierno y todos miraban al comandante en jefe a ese hombre que nos inspira todos los días el comandante en jefe Fidel Castro y me contaba el presidente Raúl palabras más palabras menos no quiero ser impreciso pero en este espíritu en pleno periodo especial todos miran a Fidel como preguntando comandante en jefe y ahora que hacemos y el comandante en jefe después de una reflexión miró a todo su equipo de trabajo bueno ahora Cuba va por la tecnología la visión en el comienzo de los 90 la visión de la innovación aquí en Ecuador los hermanos cubanos nos han transmitido conocimientos en medicina informática están construyendo una planta de bioinsumos yo he podido conocer la biotecnología que han desarrollado en la adversidad en medio de un bloqueo inmoral y miserable que tiene que terminar que tiene que terminar y que todos estamos unidos en eso si pudiéramos articular las agendas de innovación de cada uno de nuestros países de cada una de nuestras universidades de cada uno de nuestros pueblos estoy seguro que los tiempos que determinen indudablemente el desarrollo de la innovación la investigación la tecnología propia propia digo latinoamericana sería mucho más corto la energía el agua es a la vida lo que la energía es al desarrollo por eso en nuestros países es crítico tener energía limpia y suficiente para poder producir de forma barata y de forma eficiente para que ese ahorro no tenga que caer en los derechos de los trabajadores como ocurría en décadas pasadas la famosa competitividad a quien se la trasladaban no a la renta del capital sino a los derechos de los trabajadores a la precarización laboral a la explotación de nuestros trabajadores a la llamada tercerización una forma legal de desconocer que existía en el ecuador de desconocer los derechos de todos los trabajadores aquí en el ecuador no lo permitimos y por supuesto creamos competitividad es necesaria competitividad sistémica pero no a costa de los derechos de la gente aquí decidimos instalar construir masivamente hidroeléctricas todavía nos quedan siete hidroeléctricas más por inaugurar el próximo año días atrás con oportunidad del foro energético sudamericano que tuvo lugar en la sede de UNASUR se habló del futuro paisaje energético global atentos con esto sobre todo los que son un poquito técnicos el vicepresidente es ingeniero así que se va de largo en estos temas que suelen ser un poco aburridos pero les comento les hago esta reflexión ya en este escenario en el foro sudamericano de energía organizado por el consejo mundial de energía aquí en ecuador en UNASUR se hablaban de dos escenarios que pueden presentarse en la planificación energética recuerden que sin energía no hay desarrollo a lo que se los ha bautizado con los subjetivos nombres de jazz y sinfonía en el escenario jazz el estilo de este musical cada uno trabaja a su conveniencia miren ustedes las analogías a veces de manera improvisada tal cual es el jazz y satisface sus necesidades de energía como quiere y como puede no hay integración y no hay interconexión es un símil energético de libre mercado pariente cercanísimo del neoliberalismo cruel e implacable que arrasó con casi todos los países de nuestra región aquí en el ecuador por ejemplo en la década de los 90 inicios del siglo 21 no se preocupen que el mercado les va a dar haciendo los proyectos energéticos nos quedamos sin energía racionamientos apagones energía costosa mal servicio importando energía de otros países el otro escenario se establecía esto por el consejo mundial de energía es el escenario sinfonía propone una planificación global en la que los propios estados atención son responsables de la producción de energía eléctrica trabajando de manera coordinada con el sector privado pero siempre con una presencia importante del estado en la definición de políticas en la regulación el control y la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de energía para todos debemos trabajar todos los países latinoamericanos en sinfonía en materia energética y productiva para lograr una verdadera independencia y soberanía regional y solo juntos podemos hacerlo no lo alcanzaremos de manera aislada aquí en latinoamérica podemos plantearnos con ánimo revolucionario cambiar los paradigmas del desarrollo global produciendo más contaminando menos gracias a fuentes de energía renovables como el agua privilegiando el despacho de energía entre nuestros países basados en criterios ambientales no solamente en criterios económicos ahí está la revolución de la región esta revolución que no es esta revolución está con la contaminación global que no es causante de la que no es causante en Sudamérica todo lo contrario somos generadores de bienes ambientales así como debemos integrarnos energéticamente tenemos que hacerlo también productivamente le comentaba esto en un encuentro al presidente Ortega y le decía señor presidente tenemos que pensar en cadenas productivas regionales las fortalezas de cada uno de nuestros países en la generación de más riqueza que nos permitan alcanzar una verdadera integración regional integración política energética productiva social nuestras riquezas naturales las fortalezas industriales de cada país las ventajas competitivas de cada una de nuestras naciones deben sumarse para potenciar oportunidades de crecimiento y desarrollo esa virtuosa complementariedad se completa con la innovación la ciencia y la tecnología que deben constituir el pilar de los países de izquierda sobre la base del cual debemos articular nuestro esfuerzo de cooperación y de integración tenemos que modificar compañeros las reglas del juego imperantes por ejemplo las reglas que privatizan las ideas aquí hay otro gran desafío el desafío del siglo XXI es pasar de una economía de recursos finitos a una de recursos infinitos como el conocimiento tecnología y la innovación el poder transformador de la ciencia y la tecnología abre nuevas esperanzas para el planeta para la sostenibilidad de nuestro modo de vida y para alcanzar el buen vivir para la humanidad no olvidemos la ciencia responde a una realidad determinada por el modelo político económico y social queremos una ciencia para la sociedad para el bienestar colectivo no una ciencia privatizada a servicio de grandes corporaciones es ahí el gran desafío las herramientas científicas en manos ciudadanas lograrán la verdadera transformación de nuestras sociedades si consideramos la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial los países que no generemos esos conocimientos seremos en términos relativos cada día más ignorantes respecto a los otros y más dependientes hay nuevas formas de coloniaje más dependientes de lo que otros producen ese es el modelo de sociedad que debe quedar en el pasado que debe reemplazarse por una visión vanguardista y transformadora para los revolucionarios del siglo XXI pudiéramos decir que los desafíos que se nos presentan son tiempos ideales porque es precisamente queridos amigos y amigas en los momentos difíciles en donde se forjan las naciones más fuertes y este es el momento de Latinoamérica este es el momento del progresismo este es el momento del socialismo este es el momento de la patria grande las amenazas que hoy nos rodean son espacios desafiantes pero que nos ayudan también a desarrollar conciencia organización sobre todo a nivel regional por eso estamos aquí reunidos y es claro que si hacemos bien la tarea como afortunadamente ocurre en varios países latinoamericanos ahora marcaremos una huella profunda una huella irreversible en los destinos de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas en nuestros pueblos tan necesitados de justicia social necesitados de equidad de progreso y buen vivir para todas y para todos ahora la izquierda latinoamericana debate sobre integración económica regional sobre integración energética regional sobre innovación ciencia y tecnología como pilares para el desarrollo del futuro inmediato quienes estamos aquí somos progresistas con nuestras prioridades claramente definidas sabemos para quien trabajamos para la gente para nuestros ciudadanos debemos trabajar en terminar de una vez por todas con la aberrante desigualdad que se vive en nuestros países atrás quedó esa izquierda retardataria que incluso ahora se ve mezclada con la más recalcitrante derecha miope sobre el momento que perdió el rumbo del que se alejó y de los principios del socialismo alejadas de este socialismo moderno que prioriza a las personas por sobre el capital el ecuador altivo y soberano e independiente que ustedes conocen ahora y al que pueden sentir con entera libertad es una hermosa y orgullosa realidad gracias al trabajo de millones de ecuatorianos gracias a la militancia me quedé sin voz me disculpan gracias a la gente la fama de UNES primero primero el seno pero después después la fama de UNES Gracias al trabajo político de nuestro movimiento Alianza País. Gracias a todos los militantes, a la tarea revolucionaria de todas y todos. Y a un liderazgo gigante. No le gusta que usamos esta palabra al compañero presidente, pero aquí hay que utilizarlo. Gracias al liderazgo del compañero Rafael Correa Delgado. Líder de esta revolución ciudadana. Presidente de los ecuatorianos. Así que compañeros y compañeras, con estas palabras, para mí es un enorme privilegio. En nombre del compañero presidente, en nombre de Alianza País, del mío propio, declarar inaugurado este encuentro latinoamericano progresista. En Quito, la capital de UNASUR, el centro del mundo. Le damos una cordial bienvenida a todas y a todos. Y que viva la revolución latinoamericana. Adelante compañeros, adelante compañeras, todos los movimientos y partidos de izquierda, todos los movimientos y partidos progresistas de América Latina y del mundo. Que nada ni nadie nos detenga, el momento es ahora. Las personas somos nosotros para hacer estos logros irreversibles para beneficios de todo el planeta. Bienvenidos, el futuro es ahora y nos pertenece compañeros y compañeras. Muchas gracias. Agradecemos al señor vicepresidente de la República por sus palabras. De esta manera queda oficialmente inaugurado el segundo encuentro latinoamericano progresista del ELAB 2015, Marcela. Así es, Leonardo. Un saludo especial y un abrazo fraterno al Foro de Sao Paulo que nos acompaña también en esta inauguración del ELAB 2015 y a su secretaria Mónica Valente. Agradecemos también al doctor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por brindarnos este recibimiento también. Y también comentarles los foros y debates que se van a dar ahora a partir de las 11 horas con 30 en el Teatro Demetro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el tema Estrategias de Desestabilización contra las Democracias en Revolución. Así también tenemos a las 11 de la mañana, en un breve minuto, en el Teatro Prometeo, la mesa temática Socialismo del Siglo XXI, Agenda Programática, Alcances en América Latina. Mañana a invitarles a partir de las 9 de la mañana a la conferencia magistral del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en este mismo espacio, 9 de la mañana. Y el miércoles 30 de septiembre, a partir de las 16 horas 30, tendremos la participación especial de nuestro presidente, economista Rafael Correa Delgado, en la conferencia magistral en este mismo espacio. Los invitamos a una foto oficial en la parte central, por favor, con las autoridades. Una foto oficial en la parte principal, por favor, compañeros fotógrafos, compañeros, estamos listos para una foto oficial en la parte principal, los compañeros de iluminación. Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, liberación. Para el pueblo, lo que es del pueblo. ¡Alerta, alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Muchísimas gracias por su participación, todos cordialmente invitados a los encuentros que a partir de esta mañana se darán en este espacio, así como en el Auditorio de Ciespal. Tengan todos y todas una provechosa jornada. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.